Muy buenas noches, bendiciones para todas nuestras familias benditas que siempre sintonizan y están atentos a su programa Familia Fuente de Vida, un programa de verdad que con tanto amor, con tanto cariño nosotros le llevamos a ustedes la Vicaría de Familia y Vida para que también se conecten cada día y reciban lindas orientaciones, consejos, porque la familia tenemos que defenderla, tenemos que lucharla, tenemos que cuidarla y por eso estamos acá una vez más. Buenas noches Fior, buenas noches Josefina. Buenas noches, dándole la bienvenida desde Alemania. Aquí está, a la maratonista. Aquí tenemos una ganadora. La razón de nuestra presencia el pasado jueves, así que aquí estamos. Así que felicidades, hizo 42 kilómetros. 42 kilómetros. Con Dios récord en 4 horas y 4 horas y 44 minutos, así que muchas felicidades de verdad. Muchas gracias, sobre todo hoy que vamos a hablar de la Virgen, mi corazón siente gratitud por la madre, porque de verdad que me encomendé a ella y ella siempre nos escucha, así que a todas ustedes, familia, que cada jueves sintonizan este programa, quédense con nosotros, que esta noche vamos a hablar del Santo Rosario, de esa herramienta poderosísima que tenemos junto a nuestra Madre María para pedir por cada, y dar gracias, pedir y dar gracias. Así que no se muevan de ahí. De verdad que sí, de verdad. Y una cosa importantísima que también queremos saludar a nuestro querido director, Padre Mario, también a los demás miembros de este elenco y a todos ustedes que son fieles a nosotros cada jueves. Y por eso estamos contentos de verdad una vez más. Pero antes de continuar, nosotros vamos a ponernos como siempre, como de costumbre, y te pedimos a ti que está en tu casita ahí, que también presta atención al mensaje de la Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella se quedó desconcertada y preguntaba qué clase de saludo era aquel. Entonces, María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un lindo mensaje, de verdad, en este evangelio, la palabra de Dios que significa mucho en cada uno de nosotros como personas, como cristianos, en nuestra casa, en nuestro convivir, en nuestro trabajo, en todas las comunidades. Por eso es importante escuchar ese mensaje que nos da hoy la palabra de Dios con tanto amor y con tanto cariño, expresándonos de verdad la gratitud de ser buen cristiano. Sí, y muy relacionado con el tema, ya que precisamente hablaremos de la protagonista del rosario, pero que ella no se queda como protagonista, sino que pasa el protagonismo a su hijo Jesús. Y el rosario no es más que recordar toda la vida de Jesús. Cada momento de la vida de Jesús, cada etapa de la vida de Jesús se recorre cuando usted reza el santo rosario. Esta noche vamos a hablar de la importancia de rezar el santo rosario en familia, de esa herramienta de unidad que nos dejó la Virgen y de cómo nos acercamos a ella y a su hijo. Así que le vamos a pedir que se mantengan en sintonía. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar de inmediato. Y aquí estamos de nuevo con ustedes, una vez más contentísimos, de verdad. Y ya como decíamos inicialmente en el programa, que hoy tenemos un tema importantísimo, un tema bueno, de verdad, porque va de la mano y va, es como la zapata de la familia, porque hacer el rosario y sobre todo saber cuál es el significado del rosario en la familia, en el cristiano, en la persona, es importante también. Por eso esta noche tenemos nosotros acá unos invitados, los cuales se oliva y Josefina lo van a presentar. Claro que sí, muy buenas noches. Nosotros nos sentimos de verdad complacidos de tenerlos esta noche con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Queremos que se presenten, que nos digan sus nombres, cuántos años de casado tienen, la parroquia a la que pertenecen, qué hacen en su parroquia. Cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, principalmente nosotros tenemos Hilario, familia. Tenemos 29 años de casado, tenemos 3 hijos, 3 nietos y una perrita que se llama Lisi. Parte de la familia. Estamos parte de la familia porque la tenemos. Claro, claro, es una bendición. Nosotros pertenecemos a la parroquia San Benito Abbas de Villa Mella. De ahí nosotros pertenecemos a nuestro bello movimiento, Matrimonio Feliz, que nos ha abierto la puerta a la vida, a predicar lo que en verdad es Santo Rosario, que es lo más importante que hay en el mundo. Así es. Y tú, Tomás, a contar un poquito de ti. Bien, Tomás Abbas, que es de familia. Yo estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad que el Señor nos da de hablar de la importancia del Santo Rosario en la familia. Qué bueno. Hemos, a lo largo de estos años, en diciembre que cumplimos 29 años de casado. ¡Wow! ¡Pero bendiciones, felicidades! Muchas gracias. Y a lo largo de estos años, hay muchos testimonios que yo puedo compartir. Pero lo más importante es saber que para amar a la madre y tenerla en nuestra familia, no se necesita mucho. Con lo poco que dice la palabra, a mí me basta. ¡Qué bien! Y para nosotros mantenernos durante estos años, la madre ha sido un pilar, ha sido una fuente principal. ¿Cuáles son esas situaciones que tú identificas en la cual tú le das esa preponderancia a la madre como ayuda? Hemos tenido situaciones difíciles, pero en mi persona y en nuestra familia no solo tenemos presente la madre a través del Santo Rosario en situaciones difíciles, sino en todo momento, ahora que ya los hijos son adultos, una vez nos reunimos, hasta el señor a través de la madre se hace presente, hasta sin nosotros como programarlo. Recientemente, en el mes pasado, su niña estaba presentando fiebre, y ella estaba para el médico, pasó el día. En la noche, ellos se pasaron el día en el médico con la niña en emergencia, y en la noche yo le digo a Hilario, vamos a recer Rosario. En eso llegó Melody, la de en medio, y luego llegó Damar, y llegó la esposa de Damar. O sea, fue algo que no fue programado, y nos juntamos todos en la habitación y todos oramos con el Rosario. Al otro día, la niña la internaron, porque la plaqueta estaba bajando. Entonces, la joven me comparte, la esposa de Damar, y me dice, usted como que presintió algo, ¿verdad? Y le dije, sí. O sea, que uno, la madre nos comunica, cuando nosotros estamos en esa conexión con el Santo Rosario, con la madre, porque como decía la hermana Fiol, el Rosario nos habla de la vida de Jesús. Es más critológico que Mariano, nos habla más de la vida de Jesús. Entonces, a través del Rosario, nosotros damos gracias, alabamos a Dios, adoramos a Dios con María. María, como lo dice el Evangelio de Lucas, que cuando Isabel le da el saludo, pues María proclama a mi alma la grandeza del Señor. Entonces, cada vez que nosotros rezamos el Rosario, nosotros estamos proclamando la grandeza del Señor. Y María es esa arca que nos trae a Jesús, que nos trae a Dios, trino, en su vientre. Es esa arca de la nueva alianza. Sí, sí. Yo recuerdo que antes, uno llegaba a una casa y siempre estaba la imagen de la Sagrada Familia. Y recuerdo como que no había tantas cosas feas de las que estamos viviendo hoy en día. O sea, que pudiéramos decir, Tomasa, que una de las razones que están ocasionando todas estas dificultades que está viviendo la familia es porque hemos ido sacando a Dios y a su madre del centro de nuestros hogares. Sí, yo creo que sí. Sí, incluso eso mismo tiene razón de ser. Eso mismo que están comentando de la ausencia de la madre en los hogares, pero también incluso en la misma sociedad. La Virgen, cuando se aparece a los patrocitos de Fátima, nuestra señora de Fátima, les recomienda rezar el Rosario para que la guerra, que era la primera guerra mundial en ese entonces, que estaba azotando a Europa y extendiéndose por el mundo, terminara. Y para que el comunismo tampoco entrara en esos países de Europa, en las principales naciones, sobre todo la católica. Y efectivamente así ocurrió. La guerra no entró en Portugal. Fíjate. Y en base a eso se formó lo que es el escuadrón de niños, porque a los niños era que rezaban el rosario, empezando por los mismos patrocitos. Y se propagó la devoción del santo rosario rezado por los niños, toda la familia. Y en Portugal no entró la guerra. Milagros también ocurrieron gracias al santo rosario. Había una, en entonces, mucho antes de los patrocitos, en Europa, una herejía muy terrible, porque era una, se llamaba herejía alvigense. Creció mucho en Francia, pero amenazaba por extenderse por Europa, enfrentada a la iglesia católica. O sea, sacando a los católicos de la fe. Ellos negaban la maternidad de la virgen. Todo. Ellos tenían un lío y entonces hacía que la gente se suicidara, porque le decían, el cuerpo es una carga, oye. Es una carga y dirige a la gente al mal. Y hay que liberarla. Y hay que liberarse. Entonces, cuando usted se suicida, es una locura. Claro. Entonces, ella se apareció a Santo Domingo de Guzmán y le dijo, reza el rosario y se terminará esa herejía. Y Santo Domingo se lo creyó y empezó a propagar el rezo del santo rosario. Y gracias a eso, pues, no se siguió propagando la herejía. Y la gente que se había salido de la iglesia católica volvió. O sea que... De hecho, el santo rosario, más que una creencia, es una acción de fe. Es algo en lo que tú de verdad crees, por fe, de que es así. Claro. Y más que tenemos tantos años que comenzó a rezarse el santo rosario desde los años 800. Sí. Y no es como nosotros lo rezamos ahora, porque ahora son solamente los misterios, cinco misterios. Pero eran 150 Padres Nuestros y después se le fueron agregando 150 Ave María. O sea que de verdad que eso yo siento como una conexión cuando tú haces el rosario, de que la Virgen está ahí. Y tú tienes que creerlo que es así, que la Virgen está en ese momento, que tú coges el rosario en tu mano y tú comienzas a invocarlo. El Papa Francisco lo recomienda ahora que hay guerras, guerras en Israel, guerra en Palestina, rezar el rosario. Para que esas naciones encuentren el camino de la paz. Claro. Yo pienso que de los años 90, vamos a poner 2002 para abajo, la familia rezaba siempre el rosario. No era que la cosa era una, pero la gente tenía, los jóvenes que iban creciendo entre las familias que iban haciendo el rosario, iban con otro valor a la sociedad. Ahora mismo, ya usted, el mundo está como está porque los jóvenes de ahora mismo, estos jóvenes que están en la calle no conocen lo que es el rezo de Santo Rosario. Y antes era raro usted llegar a las seis de la tarde a una casa y no estuvieran haciendo el Santo Rosario. Había una emisora que lo hacía todo, lo hacía en la mañana y también lo hacía en la tarde. Pero eso que tú acabas de decir, Hilario, tiene mucha importancia, de que los jóvenes no conocen el Santo Rosario. Pero yo pienso como madre que nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos desde pequeño a que recen el rosario. O sea, y nosotros con nuestro testimonio de vida mostrarle a ellos la importancia del rosario. Por eso hoy es este tema, la importancia del Santo Rosario en familia. O sea, no basta con que nosotros solo lo hagamos, con Miguel y yo solo lo hagamos. Es cómo estamos incorporando a nuestros hijos, cómo ellos, cómo nosotros lo estamos educando en la fe. En ese amor, Mariano. Yo, por ejemplo, digo como testimonio de que de pequeño siempre nos reuníamos, vamos a rezar el rosario. Y después que fueron creciendo, entrando a la adolescencia, me decían de que, ay, mami, ese es tan larguísimo, no vamos a rezar de la divina misericordia. Ahí va a decir el fior, Tomasa, Hilario, familia, Josefina, de que ustedes que están en su casa viendo el programa y que quizás hacen el rosario, pero hay otras familias que quizás no lo hacen. Entonces, el objetivo nuestro esta noche es de que hay diferentes formas de hacer el rosario, hay diferentes horas de hacer el rosario. Usted despierta a una hora, ahora sería bueno explicarle a ellos cuándo comienza, por ejemplo, a qué horas comienza el primer rosario, que vendría siendo un tercio, no son las diez casas que se hacen. Hay variados, hay formas variadas. La hora prima es a las doce de las doigas. Exacto. Hay horas en la madrugada. A las tres de la madrugada. A las tres de la madrugada. A las seis de la mañana. Sí. A las nueve de la mañana. A las doce del mediodía. A las tres de la tarde. A las tres de la misericordia. A las seis vuelvo otra vez un tercio. Y luego a las nueve, antes de acostarse, se hace completo. Pero así lo hacía mi madre. Y déjenme decirle un testimonio que le voy a decir breve. En esto ya estamos Josefina y yo tapando una goma donde el gomero, de la guagua. Y a las tres de la tarde siempre nosotros hacemos rosario porque nos comunicamos con nuestra madre, nuestra suegra, que es la madre de Josefina. Y siempre hacemos el rosario a las tres de la tarde. Ella llama por teléfono, nos comunicamos y lo hacemos. Pero como hay que poner en speaker el rosario porque yo hago una... Cada uno va haciendo una casa. El gomero está tapando la cosa y está con la pistola y deja de hacer ruido y se pone y no mira. Y bueno, pasa eso. Luego yo vuelvo otro día donde el gomero y me dice, yo también hago el rosario. Yo me levanto a las tres de la mañana a hacer el rosario. Yo no, o sea, yo dije, bueno, pero mira que bueno, gracias a Dios. Pero para que ustedes vean de que hay personas que quizás tú dices, oye, oye, ese no es cristiano, ese no sabe nada de eso. No, el rosario es fundamental porque es una herramienta que te da vida, que te da luz, que te protege. Y básicamente ahora la familia dominicana, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestras empresas, necesitan hacer un rosario. Porque es la conexión con el Señor. Entonces, le invitamos a ustedes que hagan ese rosario con amor, con vocación. Hay herramientas también que venden cómo hacer un rosario. ¿Qué queremos hacer? Este pueblo ha sido protegido y bendecido por la madre. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a ser agradecidos de que un buen católico, un buen cristiano haga el rosario en su familia con sus hijos para que en el futuro mañana los hijos digan, óyeme, gracias a papá y a mi mamá, yo me enseñaron a hacer el rosario y yo estoy protegido. Yo salgo a la calle y hago algo con mi rosario. Y es un alma poderosa para exorcizarse a uno mismo y ayudar a otros también. Por ejemplo, cuando tú estás demasiado enojado, que no sabes qué hacer, porque reza el rosario. Cuando te ha ido mal en algún negocio, que no te ha salido bien, estás angustiado, reza el rosario. Y así, quieres viajar y tienes miedo de que se caiga el avión, reza el rosario. Y una cosa, óyeme, no, no, y eso es fundamental lo que tú estás diciendo. Bueno, una invitación que te hagan a hacer algo que no he debido. Saque el rosario. Saque el rosario y reza el rosario, porque la familia era que sufre. No, y que el rosario es tantal, el rosario está en la Biblia entero. Claro. Sí, porque es la vida de Jesús completa. Ahí están los versículos donde habla del rosario. El rosario está ahí. Porque también hay una incógnita. O sea, no hay algo inventado. O sea, siempre están preguntando, pero, ¿dónde habla la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Pero desde el crucifijo hasta el credo que nosotros iniciamos, el Padre Nuestro, que es la oración predilecta que Jesús nos enseñó. Y luego la salutación que acabamos de escuchar del ángel a nuestra madre y que la completa Isabel. O sea, entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama a voz en grito, salve, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? O sea, para nosotros llamar a la madre, a la Virgen María Madre, yo digo que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Así es, así es. Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y le llevaban rosa a ella, por eso se llama rosario. De hecho, el rosario es una corona de rosas. Y tal es así lo que Tomás acaba de decir, e Hilario también, que todos los misterios van hablando de la vida completa de Jesús. Por ejemplo, los misterios gozosos que son los que se rezan lunes y sábado, ¿de qué tratan los misterios gozosos? El primer misterio es la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. El nacimiento del Hijo de Dios. O sea, te va presentando todo el recorrido, paso por paso. Y los dolorosos, es la pasión, es todo lo que sufrió Nuestro Señor. O sea, el camino al Calvario, la coronación de Espina, todo está en el rosario. Y nos une a los misterios de Jesús, nos une a los misterios de nuestra vida, porque en nuestra vida hay momentos de gozo. En la familia hay momentos de gozo, cuando hay un nacimiento, nos volvemos locos. Nosotros salimos corriendo. Un bautizo, un bautizo. Y todos juntos vamos a ir a la boda. Una boda. Entonces, hay momentos dolorosos cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una crisis. Nos unen. Este misterio es para recordarnos, es para recordarnos que nosotros, la vida de Jesús está enlazada con lo que nosotros vivimos. Y es por eso que yo invito, invito a la familia a que retomen, a que recen el rosario juntos. Porque 29 años de casado, 30 años, 50 años de casado por la iglesia, sacramentalmente, no es un flyer al queche. No. Y para poder sostener. Bien, bien. Para nosotros. Ellos tienen 40. Para nosotros, para poder sostener este matrimonio, hemos utilizado, como dijo la hermana Fiol, ¿verdad? Sí. Esa herramienta poderosa. Es una herramienta, así como dice el Papa Juan Pablo II, él decía, por su sencillez, por su profundidad. Así como lo vemos, esa herramienta es muy profunda y poderosa. Así es. Miren, una de las cosas también que tenemos que reconocer del rosario es que hacemos un rosario para hacer una petición, para pedir una intercesión de nuestra madre. Pero también vamos a hacer el rosario en acción de gracia. Esta parbecita la vamos a hablar después de que regresemos de la pausa que vamos a hacer ahora. Recordándole a ustedes que están en sus casas, que pueden comenzar a llamar, buscar su teléfono, para que también compartan con nosotros algún testimonio de vida de lo que ha significado el rosario, como también vamos a continuar nosotros dándolo acá en esta noche. Volvemos en breve. Y ya de nuevo con ustedes de regreso acá en este programa especial de todos los jueves. Es un programa que llega a la familia para que la familia siempre esté consciente de que con Dios, con nuestra madre, se vive una vida mejor. Un estilo de vida diferente, con obediencia, con respeto, con disciplina, con velocidad prudente. Con humildad. Con humildad. Sí, hay que tocar todos los puntos, Fio, porque están pasando muchas cosas, señores. Yo acabo de perder un sobrino en agua producto de la velocidad. Un muchacho de 28 años arquitecto, buenísimo, que en paz descanse, Manuel. Pero por eso nosotros oramos y rezamos. Miren, ustedes que son de matrimonio feliz, acaban de pasar una actividad riquísima, muy buena, con Salvador Gómez, y lo cual también nosotros trabajamos mucho y oramos mucho el rosario para que también se diera esa actividad como debería ser. Un tesoro en su casa. Ese tesoro podría ser el mismo rosario. ¿Qué ustedes nos dicen de esa actividad? De hecho, la presentación era un cofre, un rosario y la virgen. ¡Wow! De hecho, o sea, ese tesoro nosotros tenemos que recuperarlo. O sea... Dame un segundito, tenemos la primera llamada. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Nereida. Nereida, buenas noches. De la parroquia Buen Pastor. ¡Aplauso para Nereida! Yo le diré, o le diré a mi mundo, a mis hermanos, que no hay cosa más grande que el rezo de Santo Rosario. Amén. Amén. Los rezos desde que estaba pequeña, porque fui educada con mi padre y mi madre, que tenía, somos 20 hermanos, y tenía un catequista especial los sábados para que nos dieran catecismo. Y de ahí salió un sacerdote de la familia. ¡Wow! Tenemos. Él murió ya. Para la gracia de Dios, está en el cielo. Pero vamos a hablar del rosario. A partir de ahí me caso. Tengo una familia durante 40 años. Él muere, pero tuvimos tres hijos y... Fue un matrimonio feliz, cursillo de cristiana, toda mi práctica de Dios la apliqué junto a él. Fui feliz con mi matrimonio, completamente, hasta que llegó un cambio radical, muy fuerte. Pero en eso se me presentó una voz grande en ese cambio, que me dijo, atiende, atiéndelo a él, que verás, nada te faltará. Enseguida fue en medio de la sala. Enseguida me apreté más en lo espiritual, especialmente el rezo de Santo Rosario. No lo flojo, ni lo flojo a ningún momento de la madrugada, en ninguna hora. Mi rosario está constantemente debajo, en mi mano, o en la almohada, o ahí al lado mío. Porque además de rezar el Santo Rosario, como lo estaban explicando, y como debe de ser, yo hago jaculatorias. Sí. Las jaculatorias ayudan mucho. Sí. Y sobre todo en las madrugadas, en las madrugadas, o cuando ya me voy a recortar, rezar el Rosario, de nuevo, durante el día, o sea, mediodía, mañana, misa, de todo. O es una completa entrega espiritual y de, yo diría, un voluntariado completo para el Señor, para su madre y su hijo. Sí. Para los tres. Amén. Medialmente, Adri. Qué bonito. Que es el que reúne las tres divinas personas. Amén. Pero, yo no puedo explicarle, es grande, es inmenso. Casualmente, hoy hablaba con una hermana que está muy mala. Y lo primero que le dije, el Santo Rosario, no lo floje, no lo floje. Y también, póntelo donde tú creas que te duela también a las demás hermanas. Te molesta una rodilla, ponte tu Rosario en la rodilla. Qué linda, qué linda. Qué bien. Y ten fe, que te sanará. Claro. Póntelos en el corazón, si tú eres hipertenso. Y ten fe, y oras también a la Virgen. Amén. Y así sucesivamente, seguiré hasta que me vaya el día que parta. Ahora, ¿cuál es la misión mía? En unos cuatro años para acá. El rezo de Santo Rosario, la misa, todo más seguimiento que nunca, desde ese periodo para acá, con los hijos y los cinco nietos que tengo. Los tres hijos y los cinco nietos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan más a Dios. Si mi esposo y yo no tuvimos el suficiente tiempo para enseñarle a ellos que conocían las tres divinas personas. ¿Sí? Entonces, ahora estoy en esto. Los tres hijos, aunque viven en, no le voy a decir el sitio tan lejos del mundo, con un periodo de 16 años, pero lo veo a ella, no importa. Y los nietos rezan desde aquí, conmigo. Rezan a la Virgen de la Altagracia. Esa es una especial. Y ha hecho un milagro desde aquí a eso. Esos son los nietos. Tres que viven fuera y dos que viven aquí. Excelente testimonio, Doña Nereida. Es decir, este es un testimonio demasiado espiritual. Excelente testimonio, de verdad que sí. Que el mundo escuche. Así, mi hijo. Muchísimas gracias por ese testimonio. Gracias, Doña Nereida, de verdad. Y miren, hablando de ese testimonio que está dando ella, recuerden que también estamos en el mes del Rosario. Octubre es el mes del Rosario. Inclusive, en nuestra parroquia se reza siempre el Rosario. Pero en este mes también se misiona. Misionamos, intercedemos. Cuando hacemos el Rosario, estamos pidiendo intercesión. Por eso, hermanos misioneros que van, por ejemplo, como en la parroquia mía de Los Prados, Sagrado Corazón, van a misionar este sábado en Las Avillas. O sea, que hay un grupo de hermanos que va a ir a llevarle ese mensaje. La buena nueva. La buena nueva a través también del mismo Rosario. Sí, yo recuerdo cuando era pequeña que mi mamá iba por las casas del barrio cada noche y nos juntábamos a estar en Rosario. Se llevaba la Virgen. La Virgen visitaba. No había exceptores que se llevaba la Virgen de Chonstan. De Chonstan. Se lleva por casa. Claro, claro. Yo recuerdo eso, que se llevaba la Virgen y se hacía el Santo Rosario. Es algo que se ha ido perdiendo esa costumbre. Sí. Y que debemos como retomar. Quizá ahora mismo no tenemos ya la cercanía que teníamos antes cuando tú en el barrio que yo me crié, todos nos conocíamos, los vecinos eran como tus familiares. Y había esa cercanía y nos criamos juntos los muchachos. Entonces, sí se podía hacer. Pero, sin embargo, yo lo que pienso es que ahora que vivimos en apartamentos, que estamos tan aislados, vamos a ver cómo nosotros rompemos esa barrera y nos acercamos a nuestros vecinos. Y yo estoy seguro que en la actividad que comenzamos a hablar ahorita, pero producto de la llamada, que gracias por la llamada, de verdad, y ahí están los teléfonos en pantalla para que continúen llamando, Salvador seguro tenía ese tesoro, dijo dónde estaba ese tesoro, ¿no? ¿Qué le dijo el Salvador a ustedes? ¿A la familia que fueron? ¿Se llenó? O sea, Casa de San Pablo me dieron que estaba full. Estaba lleno y en verdad el Espíritu Santo a través del hermano Salvador que siempre nos sorprende, esa adoración al Santísimo que se hizo también en la prédica con Celidine Díaz. O sea, eso estaba... Maravilloso. Ungido por el Espíritu. Yo le invito a la familia que no trate de no perderse momentos así, que esos momentos son maravillosos y es algún legado que usted le puede dejar a la familia. Claro que sí, claro que sí. Y mira como dijo Tomasa, una de las herramientas, que utilizó Salvador para llevar el mensaje fue el Santo Rosario, estuvo ahí presente como parte de ese tesoro que hay que buscar. De hecho, lo tenemos aquí también. De hecho, nosotros lo tenemos aquí, el Santo Rosario, y queremos que cada uno de ustedes en sus casas se comprometa a hacer el Rosario, no solo para pedir, como dijo Miguel, sino también para dar gracias. Agradecer. Gracias por todas esas cosas que la Virgen nos favorece. 809-685-4100. Ahí están los teléfonos en pantalla. Llámano, danos tu parecer, háblanos del Rosario. Dime qué ha significado la madre en tu familia, en tu corazón. Mira, algo que dijo la hermana que llamó y que me encantó, Fior, es que dice, oye, pero saca tu Rosario, ponte lo donde te duela y lo voy a hacer, óyeme, porque yo que sufro el corazón, que me tengo que tomar la pastilla, tengo que ponerme la... Decía el Papa más Juan Pablo II, me parece que cada cuenta del Rosario es un dardo directo al demonio, o sea, cuando tú vas pasando cada cuenta, el demonio tiembla, porque es que se menciona la Virgen, la Madre de Dios y cada misterio, la vida de Jesús, eso es un resorcismo directo. Hilario, dices... Por eso, yo le iba a decir a ella que por eso es tan difícil de, o sea, de rezar a la gente, se le hace difícil rezar los Rosarios, es por eso, porque al demonio no le interesa que tú uses el alma para él. Sí, sí, tú le dices a los niños, dices, ay, pero... Quieren estar consultable, quieren seguir... A los niños y a los hombres. A ti como hombre, Hilario, y que tú perteneces a un movimiento que trabaja por la familia, ¿cómo te ha beneficiado el tú conocer el Santo Rosario? Porque los hombres muchas veces nos... Hay muchos que rezan más que las mujeres, hay que reconocerlas. Sin embargo, en la generalidad no es así. Tenemos otra llamada. Vamos a ver. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, de aquí de Baní, habla Amada. ¡Baní! ¡Qué bueno! ¡Qué rabia! Me encanta Baní, porque Baní siempre está limpio. Adelante, cuéntanos, querida hermana. Sí. Bueno, hermano, yo le voy a decir algo. El Rosario para mí es todo. El Rosario yo últimamente lo estoy haciendo sola, pero no dejo de hacerlo a ninguna hora que pueda. Así es. Así es. Porque María es el centro de mi vida como Jesús. Y yo he tenido unos cuantos testimonios con el Rosario, así haciéndolo sola. Y en estos días invité a la nieta, que siempre le decía que vamos a hacer Rosario. ¡Ay! Eso es repetir, repetir, repetir. Alguien que el lunes día de Rosario le dijo, vamos a hacer Rosario. Ay, sí, vamos a hacerlo. Pero ahora sí un brinde. Ay. Y vamos a hacer brinde. Claro. Me dice, dije, pero hágalo primero. Digo, no. Primero el Rosario y después el brinde. Cuando le hago, hacemos Rosario, hacemos el brinde. Cuando me dice, dije, haga más Rosario, pero se va nada. Pero mire, doña Amada, usted buscó una herramienta muy buena de que su nieta se integre al Santo Rosario. Y eso es un ejemplo que los padres deberíamos tomar. Usted le dice, vamos a hacer rezar el Rosario y vamos a hacer un brindicito. Entonces ya... Un chocolate. Un chocolate con pan de agua. Ya lo tiene ahí. Qué bueno, qué bueno, de verdad. La felicito. Me sentí muy bien, muy bien. Y me sigo sintiendo porque es como le digo, yo el Rosario para mí es todo. Es todo. Yo desde las seis de la mañana llego mi Rosario. Qué bueno. Y antes de acostarme, ¿qué me cuesta? A las doce de la noche. Y tengo que ser sin Rosario. Qué bueno. Además es el mejor día de hacer pan que hay, el Santo Rosario. Buenas noches, doña Amada. Muchas gracias por su llamada. Bendiciones para Baní. El pueblo de Baní, que me encanta también. Hilario estaba conversando. Vamos a ver. Entonces continúo, Hilario. Bueno, para mí, el Santo Rosario en la vida mía, en la vida, me ha ayudado bastante. Yo digo, si digo lo contrario, le estoy hablando algo que no, aunque uno tiene su alta y su baja, pero el Rosario a través de mi esposa, que mi esposa es más. Más Mariana. Sí. O sea, yo lo hago también. Pero nosotros hemos tenido mucho, 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 mucho. Nosotros tenemos para contarle Santo Rosario, incluso cuando en el movimiento. Le voy a hacer un pequeño testimonio de Rosario. Tenemos otra llamada. Vamos a ver esta llamadita, Hilario. Perdón. Familia. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. La llama Antipa Peralta de Villa Tapia. ¡Guaya! ¡Que viva la República Dominicana! Señores, es que nosotros agradecemos a la madre. Adelante. Soy una fiel oyente de ese gran canal, Televida, el canal de la familia. Un testimonio breve. Yo tengo 84 años de edad. ¡Felicidades! Y nunca he llegado a regresar el Santo Rosario. ¡Qué bebé! Pero no es porque me pasó un día, estando yo en mi casa con mi esposo, llegaron una gente y me hicieron un atraco y llegaron un poco reverdes. Y regresé el Rosario con ellos. ¿Qué? Y esa gente se pusieron por el suelo, nos trataron bien. Oye. Incluso, pues, vinieron a pedirnos excusas por lo que habían hecho. Y yo nunca quise decirle a mis hijos quiénes fueron, pero han sido llamados por Dios, por la Santísima Virgen María. ¡Gloria! Por el Santo Rosario. ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias! Un chorro de bendiciones, un rosario de bendiciones para ustedes, Villa Tapia. Eso es un milagro moral, porque se vio ahí la conversión. O sea, como el rosario es un arma poderosa también. ¡Cuántos motivos para hacer el rosario, de verdad que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver, Hilario! Bueno, entonces, mi esposa y yo todavía no habían participado de dirigentes en el movimiento de matrimonio. Que ahí fue que empezamos a dar charlas. Yo todo él por ahí, por la vega, haciendo un trabajo. Me cojo así, me cogí y me caí de una escalera, fúbano, haciendo un trabajo. Cuando hago así, digo, y le pregunto a una persona, y no hay una iglesia por aquí, no hay una iglesia vieja, por cabulla, por cabulla, y cojo para allá y voy a la Palabra Santísimo, y me pongo a rezar el rosario. Y hago mis rosario, y cuando salgo de ahí, ahí mismo me entró una llamada de matrimonio feliz, que si nosotros podíamos, que si yo estaba dispuesto a ir a dar la charla de rosario con mi esposa. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Tenemos otra llamada! Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. La vista segunda. Villamelle. ¡Villamelle! La familia, la zona, la zona de ustedes. ¡Adelante! Voy a darle este mensaje de rosario. Yo salí con un cáncer, un cáncer, que esto no me era tumoris. Y yo le dije al Señor, que si él me sanaba, yo no iba a dejar de hacerle rosario. Y yo fui sanada. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, la estamos escuchando, claro. Tenía un poquito de radio alto, pero la estamos escuchando. ¡Adelante! Ah, bueno. Una noche me cantó el Señor. Tu palabra me da vida. Confrido en ti, Señor. Yo dije, ay, Señor, ya fui capiendo la obra. Bueno, y después, otra noche me dice, el líquido que tú tienes, te lo acabo de sacar. ¡Guau! Y cuando me tiene la cirugía, me dijera a mi hijo, no hay que operarla. Y ya ahí no hay nada. Ah, pues, no. ¿Qué lo hizo? ¡Gloria a Dios! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Gracias por ese testimonio! ¡Otro milagro de nuestra madre! Miren, señores, yo creo que más de lo que se ha dicho a través de estos testimonios de nuestros queridos hermanos, y de ustedes también, el pueblo dominicano, el mundo entero que está viendo este programa, porque este programa, déjeme decirles algo, lo ve todo el mundo, está motivado a retomar aquello que han dejado de hacer el rosario, hacerlo de nuevo, porque es un mensaje. Y para eso, antes de terminar, nosotros queremos terminar con un acuérdate, le vamos a entregar a ellos para que también estas familias que están en su casa no hagan con nosotros. Y nuestro país que está también en situaciones problemáticas de todo tipo, con el rezo del Santo Rosario. Así mismo, al gobierno, al país, a lo que están dirigiendo, a la justicia de este país también, que trabaje con honor, como debe ser. Y vamos a decir lo siguiente. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que Dios hizo en ti. Te escondió como madre de su hijo, a quien seguiste hasta la cruz. Te glorificó con él, escuchando con agrado tus plegarias por todos los hombres, con más confianza en el amor del Señor y en su intercesión. Venimos contigo a las fuentes de su corazón, de donde brotan para la vida del mundo la esperanza y el perdón, la fidelidad y la salvación. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, tú conoces nuestras necesidades. Habla al Señor por nosotros y por todos los hombres. Ayúdanos a vivir en su amor. Para eso, alcanza las gracias que le pedimos y las que no son necesarias. Tu bendición de madre es poderosa. Que Dios responda a nuestra esperanza. Amén. Por todas las familias dominicanas. Así es, señores, que estamos agradecidos de verdad haber tenido un programa de esta magnitud esta noche, lo cual le pedimos a ustedes que continúen en su casa el día a día, porque queremos que vivan en paz, que vivan en salud. ¿Quién quiere que la familia esté mal? Nadie. Mucho menos papá Dios, mucho menos la Virgen. Así que estamos agradecidos una vez más y lo vamos a esperar el próximo jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones.